Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos, estamos en el sorteo del canal de ZortalGamer Ya os prometí que esta semana iba a ser el sorteo, vamos a llevarlo ya a cabo porque os habéis apuntado un montón Y bueno, iba a dejar esta semana, en principio iba a ser ayer, pero al final decidimos que iba a ser hoy Y nada, no lo vamos a hacer en directo, en directo puro, os lo voy a dejar como en estreno para que lo veáis, para que estéis atentos todos Pero no lo vamos a hacer en directo porque yo que sé, como tampoco va a ser una cosa rápida y tampoco por el horario mucha gente no se va a poder meter Así que os lo dejo en el canal como estreno y así vosotros cuando lo queráis lo veis Vais a ver que no hay ninguna trampa ni nada, vamos a ver, esto es un blog de notas que yo he extraído todos los comentarios del canal De todos los que os habéis suscrito en el vídeo, vale, y lo he copiado aquí, vamos a copiarlo todo Vale, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí, este es el bombo y bueno, vamos a hacer una prueba primero Para que veáis número de premios 1, ya veis, yo he metido a todos, vale, vamos a hacer un ejemplo de que puede salir cualquiera para que lo veáis O sea, para que esto no tiene trampa, esto no vale, eh, le damos, ande, mira, mira, nos avisa que Daniel Rivero está dos veces, está repetido Mira, Daniel Rivero, así que para que veáis, mira, hasta si hay dos nombres, eh, nos lo rectifica el programa O sea, para que veáis que no se pueden apuntar ni dos personas a la vez Vamos a hacer un ejemplo, eh, sorteo, Miguel Ángel, semita de doctor, veis, cada vez que yo le doy, me sale uno diferente al azar, esto es totalmente al azar Vale, vale, le damos al nuevo sorteo, volvemos a pegar a los participantes, quitamos a Daniel Rivero que estaba dos veces Bueno, si queréis os voy a leer todos los que han participado, pero es que son muchos nombres Bueno, venga, los voy a leer, pero es que son muchísimos los que os habéis apuntado Empezamos Jerry Khan Forerunner Sando Gamer Miguel Ángel Sosa Pablo Reyes Montero Gaming Star MS Josh 4000 Luis Calleja Leo Ayala José Guillermo Márquez Abe Fénix Steven Forbes Kevin Paiz Riven Montessori Juanma Balao José Arango Matima 97 Pro William Escarraga Mora Ronis Montero DJ Julio Guerrero Divane 5749 Daniel Rivero Surri Juan Antonio Holguín Pablo 831 Chemita The Doctor Miguel Ángel Heiner Burga Ciega Oscar Salas Omar Alisman Abercan Leo Arias Álvaro Neira Drakan37 Gamer Y Patch Tan A ver, este es un nombre que es una persona rusa, sale el nombre como ruso, es muy difícil de poner aquí en español Pero yo si toca a esta persona, sé perfectamente quién es Yo lo he puesto aquí en mi lenguaje, pero yo sé perfectamente quién es ¿Vale? Así que no te preocupes Es el único ruso yo creo que se ha apuntado Que sabrá español, pero su nombre salía pues como las letras estas que te salen chiquititas rusas y era muy difícil copiarlo y pegarlo Pablo González Eduardo Álvarez Ángel El Gameplays Airis Ezequiel Britez Gerson Solano Jonathan Martín Fernando Farfán Manuel Gamarra Portero Diego Rordán Carlos Pino Juan Fran Bilbo Bolson Hugo Uno Samuel Bertre Josh DJ Río En la Nube Frank José Fanjul De La Mota Exo Exclusive Y ya está Es Exclusive Se ha apuntado hace nada dos minutos Pero bueno, le he metido No pasa nada Pero ya estaba cerrando y justo se ha apuntado cuando yo estaba haciendo el recuento Así que le he metido también, no pasa nada Bueno, ya habéis visto, ¿eh? No hay ninguno repetido Estos son los que he extraído de los comentarios Podéis verlo en los comentarios perfectamente Habéis visto que esto no tiene ninguna trampa Ponemos número de premios uno Y ahora sí que sí Ahora va lo definitivo El ganador del segundo sorteo De canal de Zortal Gamer Es Diego Rordán Enhorabuena, tío Bueno, pues Diego Rordán El ganador del segundo sorteo Habéis visto que no ha habido ningún tipo de corte No ha habido nada Todo legal Así que nada, tío Muchísimas enhorabuenas Chicos, dale la enhorabuena a todos en los comentarios Y bueno, en los comentarios de este vídeo Confírmanme que eres tú Ponme tu dirección de correo electrónico Personal Porque no quiero que es Transferir solo a otra persona Así que ponme la tuya real ¿Vale? Que yo sepa que eres tú Contrastándolo con el nick Que eres Diego Rordán Viéndome en el anterior comentario Me pones tu correo Y si quieres American Track O Euro Track Y en un mínimo de 24 horas Lo tendrás Así que nada, Diego Muchísimas enhorabuenas Chicos, este es el sorteo Ya habéis visto No os preocupéis que habrá más Tenemos un abierto en diciembre Desde WC de Iberia Este era por los mil suscriptores Y bueno Darle la enhorabuena a Diego Rordán Que lo va a disfrutar mucho El juego original Seguramente que le haga falta Porque no lo tenga Así que nada chicos Enhorabuena a Diego Nos vemos en los vídeos Y hasta la próxima I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too No, 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 no